Después de la prueba, aquí estoy Después de la prueba, oh mi Dios Después de la prueba, aquí estoy Después de la prueba, oh mi Dios Con más ganas de servirte, aquí estoy Con más ganas de seguirte, aquí estoy Y hoy vengo agradecido, porque estuviste conmigo Cuando pasé por el desierto, fuiste mi mejor amigo Yo me sentía seguro, que no me dejarías Yo me sentía confiado, que la victoria me darías Después de la prueba, aquí estoy Después de la prueba, oh mi Dios Después de la prueba, aquí estoy Después de la prueba, oh mi Dios Con más ganas de servirte, aquí estoy Con más ganas de seguirte, aquí estoy Y hoy vengo agradecido, porque estuviste conmigo Cuando pasé por el desierto, fuiste mi mejor amigo Tú proteges mi vida, tú mi perfecto refugio En ti tengo esperanza, contigo estoy seguro Tú proteges mi vida, tú mi perfecto refugio En ti tengo esperanza, contigo estoy seguro Y solo puedo decirte, gracias Señor Porque siempre has estado, y estarás conmigo Todos los días de mi vida Con más ganas de seguirte, aquí estoy Gracias